... ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo te va? Roberto. En las jornadas de Televisión por Cable aquí en Centro Costa Salguero, estamos con, mire qué parejita, Gastón Pols y Nancy Duplá, que nos van a contar un poco las actividades en las que están en este momento. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, Nancy. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. Por ahora, sí. Recorriendo esta muestra, ¿qué les parece? Bueno, vinimos a hacer una promoción para James, que el programa empezó a salir por Latinoamérica por James. Bien, bien, interesante. Bueno, igual no. Prefiero ir a una de cachorros, pero... A la rural, pero nada, está bien. Vi un par de cositas, me llevé alguna viró, me gustó. ¿Cómo anda el programa de televisión? Bien, ya terminando el ciclo de dos años, así que viviéndolo con un poco así de duelo, porque, bueno, después de dos años es duro terminar algo, pero bien, bien. Pero, ¿hay posibilidad de seguir en el 96? No, aparentemente el programa termina. Termina. Sí, ya llega a su fin. Pero por ahí hay algún otro proyecto, no con Montaña Rusa, pero sí con algún otro proyecto. Y con Montaña Rusa, ¿la temporada de verano? Estrenamos el 20, creo, el 20 de diciembre. El 21 de diciembre. El 21 de diciembre en Mar del Plata hasta el 25 de febrero, es la idea. Esperemos que... Que ande bien. Por lo menos que vaya a la mitad de lo bien que fue con la televisión. Paro. Yo estaría contentísimo, sí. Bien, Gastón Polis y... Nancy Duplá. Aquí con nosotros.